Vamos a tener algunos jueces y tal. En primer lugar, hola, mi nombre es Troy Maclur, seguramente ya me conocéis de otra película. Siempre hay que decir eso. Vamos a ver, pasamos directamente al juego, ¿de acuerdo? El juego lo he llamado de una manera irónica Robin Hood. ¿De acuerdo? Como podéis comprobar, son dos equipos lo que vamos a tener, ¿de acuerdo? Vamos a dividir la clase ahora. Vamos a intentar que se hagan dos rondas, cada uno, cada un equipo de caballeros, y otras dos rondas de ladrones. ¿De acuerdo? Con nuestro objetivo, a priori, suena muy simple. Los caballeros tienen el botín y tienen que llegar de su base al castillo, ¿vale? Que es una esquina u otra esquina, y tienen que llevar el tesoro hasta ahí. Y los ladrones tienen que robar el tesoro y llevarlo hasta su escondido. O sea, a priori, suena muy simple el juego. ¿Qué pasa? Que lo que da juego se lo arregla, precisamente. ¿De acuerdo? Cada equipo va a ser característico y va a ser único. Atención, por eso lo tengo aquí todo escrito. De tal forma, lo vamos a explicar las veces que haga falta, y aquí lo podéis ver cuando queráis. Los caballeros van a tener seis espadas. Cada espada cuesta. ¿De acuerdo? Hay alguna regla, no te preocupes. Luego, cuando lleguemos, por ejemplo, abajo del todo, hay una norma, que es una roja directa que golpea en la cabeza. Está prohibido golpear en la cabeza, ¿de acuerdo? Luego tendríamos los piqueros. ¿De acuerdo? Un momentito. Bueno, entonces, tenemos lanzadores de flechas que van a utilizar estas bolas, que pesan un poquito más que estas, porque los ladrones son un poquito menos sofisticados y tienen lanzadores de ondas. El número va a ser el mismo, pero el armamento va a ser un poquito distinto, ¿de acuerdo? Y luego van a tener también los ladrones un arma que no van a tener los caballeros, que son trampas. Esto, ¿de acuerdo? Va a haber dos tramperos que cada uno van a tener tres trampas. ¿Para qué sirven las trampas? Bueno, aparte de para pillar a cualquier caballero que se escape, los caballeros tienen una habilidad única, que no tienen los ladrones. Al igual que hayan tenido las trampas, estos tienen la formación tortuga, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Cómo se hace la formación tortuga? Todo el mundo, ¿habéis traído mochila? Sí. La mochila son los escudos, o las dos asas cogidas. Con eso nos protegemos de proyectiles, tanto de espadas como de todo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo iría el tema? El escudo, para hacer la formación de tortuga, tendría cada uno que coger un asa, el otro coger el asa de la otra mochila, el otro... O sea, cada uno tendría que tener un asa de su mochila y otro asa de otra mochila. Y el que porta del tesoro en el centro. Esta formación de tortuga es impenetrable, no se puede romper ni se puede de ninguna manera, a no ser que caiga en una trampa. Esa es la clave, ¿de acuerdo? Evidentemente, se puede jugar un poquito con eso. Si tú una formación de tortuga no le puedes atacar directamente, pero sí puede poner una trampa y entre cuatro o cinco empujarlos para que caigan a la trampa. O sea, esas cosas sí se podrían hacer. ¿Cuál es el problema? Que por norma general hay dos tramperas con tres trampas, pero una vez trampa puesta en el suelo, se puede volver a coger... Hay una regla que he sacado por si hiciera falta, pero hay que esperar 20 segundos. Entonces, tienes que llegar a tu trampa y para desmonterarla tardas 20 segundos. Tienes que decirle al árbitro, que en este caso seré yo, o Terrojón o José Luis, voy a desmontar la trampa. Y entonces, pues más o menos calculamos a grosso modo 20 segundos, ¿de acuerdo? Ya te digo, eso se hace para que en principio os penséis dónde dejar las trampas, a propósito. Aparte, los ladrones van a tener también dos escondites, que son los brindos estos, ¿de acuerdo? Y yo le puedo tocar con cualquier arma que no sea proyectil. ¿De acuerdo? ¿Que sí o que no? Que sí. Tú en una escondita puedes atacar con un proyectil. Pero ojo, es que solo hay tres lanceros y cada uno tiene dopola. Los proyectiles lanzados, proyectiles que así puede ser. ¿De acuerdo? Eso está aquí en todas las reglas. Entonces, las reglas son muy básicas, ¿de acuerdo? Esto era todo el entendimiento del juego. Son básicas como, por ejemplo, solo se puede andar, ¿de acuerdo? No se puede correr. Se puede hacer un poquito de marcha, pero cuidado que podemos sacar amarilla. Si se puede, o sea, si se toca por encima de la cintura, es muerte directa. Si se toca por debajo de la cintura, es media muerte. O sea, habría que dar dos toques por debajo. Hay que intentar ser un poquito legal en esto, ¿de acuerdo? Para matar, basta con tocar. O sea, muerte, muerte. Cualquier toque, ¿vale? Se supone, vamos a ser un poquito coherente en ese sentido. La formación tortuga, por ejemplo, tiene que estar todos unidos por las asas. Si yo veo que alguien no está unido por la asa y el juez también lo ve y se le da, estaría muerta esa persona, ¿de acuerdo? Y la formación tortuga estaría abierta. Tanto las trampas solo se pueden desmontar con los 20 segundos, va a haber tres jueces, dos de los cuales asistentes. Y ya te digo, amarilla sería correr o saltarse cualquier recta, que roja sería golpear en la cara o doble amarilla. Abrimos el tiempo de preguntar que seguro que tendréis alguna. ¿Pero las trampas, dos o menos? ¿El tesoro? ¿El tesoro es...? ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Tranción, torno! ¡Tranción, torno! ¡Tranción, torno! ¡Arriba! ¡¡Arriba! ¡Papalilios, padrimelo! ¡Papalilios, padrino, padrino, padrino! ¡Va a robar silbano! ¡Va a robar silbano! ¡Ve, se nos va a guardar lo de nosotros! ¡Ve, la verdad! ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos, vamos... ¡Los joven son solo de los ladrones! ¡Eh! ¡Eh! ¿Los joven son solo de los ladrones? ¡Hájate! ¡Ajate! ¡Se vieron! ¡Jeridos! ¡Vuelta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sactor Finiano! ¡Agao! ¡Milombre te ha dado! ¡Agao el hombro! ¡Gracias! ¡Gracias!